Yo, 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 yo La verdad ahora mismo empiezo en este escenario Porque claro, la verdad en esto va a ser tu calvario Ahora mismo te puedo demostrar el flow y el show Yo voy a ser el principal y vos te vas a quedar en el secundario Claro, la verdad en esto si quiero ya te hundo El secundario porque en toda la obra apareces en dos segundos Claro, la verdad en esto ya te tiro la rima improvisada Encima el boludo aparecía pero vendiendo empanada O sea, claro, nada que ver, en esto ya te voy a desfenestrar Yo soy el maestro, te enseño porque en esto ya te voy a matar Vos no entendés porque claro, en esto ya demuestro la fluidez Vos la verdad en esto me vas a tener que seguir con lealtad Porque clavo la estructura siempre porque perduran la cultura Porque esto dura, claro, la verdad si quiero ya no me voy de tema Porque a vos te dan una temática que vos no entendés Y entonces viene el reflejo y en esto vos te quedás en un gran dilema Bueno, empiezo y tiro improvisación Hoy voy a ganar yo, en esto represento Sabés lo que en esto improviso No estamos en un escenario, estamos en el césped La plaza, sabés lo que en esto improviso Sin resaca Bueno, entonces improviso y gano Ganar es mi objetivo Entonces te profano, te lo digo En esto improviso Me trabé, no, me trabé Tiempo Te gane ese gusto Tiempo 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 Oportunidades, viste, para que vela Próximo Reflexo, malo, reflejo, malo Yo, 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 yo Yo, yo Yo, yo Bueno, empiezo y tiro un show Esta es mi demostración Sabés lo que es el freestyle Entonces arranco y en esto yo te mato Te aniquilo que en esto es la verdad Entonces empiezo y a vos te mato En esto yo Me trago, no, no puedo No puedo, no puedo No puedo Oh, oh, oh Ya, ya, ya Ya, ya Bueno, improviso en esto Yo te la pico Sabés lo que improviso El reflejo me refleja Mi poder Entonces te la voy a demostrar Sigo improvisando Sin parar Entonces El reflejo No, me trabé Loco, no puedo Cambio Yo, yo, yo Yo, yo La verdad en esto no tengo contrincante alguno Porque vengo y la verdad al toque te vacuno Es verdad y ese reflejo ya refleja mi poder como un espejo Pero la verdad reflejo poder nulo Porque claro, la verdad ya te voy a destruir Y de esto te digo que ya te voy a maldecir Porque ganar es el objetivo Yo me motivo Pero en esto te digo que ganar es lo que no vas a poder conseguir Porque clavo encima te duelo la estructura Porque en esto perdura Y vos no sé qué carajo haces en la cultura En esto que saco sos un novato Te mandrato En esto te gano, te profalo Y claro, la verdad en esto si quiero te rompo el ano Porque la verdad te digo que en esto te golpeo Esto es un show Y vos vas a quedar peor que Florenza Peña con el video En esto ya te voy a marcar En esto te digo que ya te voy a descontinuar No sé para qué me esfuerzo Converso porque claro Reflejo Reflejo puto Se cortan los nenes Para 3, 2, 1 Replica jajaja